El Banco Central de Nicaragua recientemente publicó el informe de gestión correspondiente al año 2021. La publicación resume las principales acciones desarrolladas por el Banco Central en su ámbito monetario, financiero, estadístico, institucional y de proyección social durante el cierre del 2021. El informe destaca que en ese año la economía nicaragüense consolidó su recuperación, observando un buen desempeño de la mayoría de los sectores económicos y asimismo el impulso del consumo, la inversión, así como de las exportaciones en un mejor entorno internacional debido al surgimiento de la demanda global. Las variables monetarias en general tuvieron un buen comportamiento, se propició la acumulación de reservas internacionales y los agregados monetarios reflejaron tasas de variación interanual positiva. Cabe destacar que el Banco Central redujo los costos de la banca para obtener liquidez a través de reportes monetarios. Asimismo, mantuvo su programa de liberación de encaje legal en moneda nacional por cuatro millones de Córdobas. Por otra parte, el Banco Central prosiguió con la gestión de recursos financieros en materia de liquidez por la institución y la atención del COVID-19 en el país y se obtuvieron 353.5 millones de dólares en concepto de derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional, 200 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, y 300 millones de dólares con el Banco Internacional de Pagos. En el contexto de los sistemas y servicios de pagos, el Banco Central promovió la autorización de registros y licencias de operación de proveedores de tecnología financiera, de servicios de pago, de servicios de compra y venta, cambio de monedas, de servicios de pago de remesas, la supervisión de ACH de Nicaragua y el cumplimiento del programa de seguridad al cliente. Como parte del fortalecimiento de las estadísticas, se crearon las matrices de empleo para el 2018 y 2019 en el marco proyecto de cambio de año de referencia del Sistema de Cuentas Nacionales. La institución desarrolló actividades adicionales que se detallan en el informe de gestión del Banco Central de Nicaragua correspondiente al 2021. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.